La Iglesia celebra el 70 aniversario del fallecimiento del Beato Santiago Gabb, sacerdote austríaco de la Compañía de Mairía, decapitado en Berlín en 1943 por la Gestapo. El sacerdote, amenazado por sus contundentes críticas contra el racismo de Hilder, huyó de su país, perseguido por la Gestapo en 1939. Dos años más tarde llegó a Valencia, donde fue acogido por la comunidad marianista del Colegio El Pilar, en el que ejerció como capellán y profesor de alemán y latín. Tal y como señala el sacerdote marianista José María Salaberri, autor de la biografía Santiago Gabb, Pasión por la Verdad frente al Nazismo, el sacerdote austríaco ya en Valencia recibió la visita de dos jóvenes alemanes que se hicieron pasar por judíos perseguidos por los nazis. Gabb los acogió y entablaron una sólida amistad. Incluso los jóvenes llegaron a pedirle instrucción en la fe católica para recibir el bautismo. Días antes de la fecha prevista para el sacramento del bautismo, Gabb fue invitado por los dos amigos a viajar a San Sebastián y desde allí, mediante engaños, le hicieron pasar a Endaya, en Francia, donde fue apresado por la Gestapo, la policía secreta alemana a la que realmente pertenecían los dos falsos judíos. Y al final, hacía buen tiempo, 10 de noviembre, el veranillo San Martín, le dice, mira, podemos dar un paseo, pasamos a Endaya, lo volvemos, pues nada, pasan a Endaya, ocupada por los alemanes, y en ese momento le dicen, oyes, Gestapo, tal, y eso que me dicen, nos dijeron que un guardia civil en la fronte le dijo que no pasara. Yo creo que quisieron ver a qué se debía esa fuerza que tenía. Y sabemos que Himmler dijo, si tuviéramos un millón de personas, como Santiago Gabb, con el convencimiento, pero de los nuestros, venciamos al mundo. Santiago Gabb fue beatificado el 24 de noviembre de 1996 por Juan Pablo II, quien dispuso su festividad litúrgica el 13 de agosto, día de su martirio.